Hoy que el viento saluda, tengo vacío en el aire una vez más Van a entrar otro y nadie está aquí Puedo ver que solas estallan las hojas de la luz Se producen eso tantas luz Y las piedras ocultan su vida para mí Y parece a tu piel Puedo ver que solo estallan las hojas de la luz Ya no hay nada que decir así Dejas ir naciendo a la luz Ya no hay nada que decir así Deja el cisne así Y el agua en sus alas En el valle y en el sol No hay una mancha que responde por ti Todo es uno y es mil a la vez La condición es sentir casi todo sin decir Ya no hay nada que decir así Deja el cisne así Deja el cisne así El agua en sus alas No hay nada que decir así 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 Deja el cisne así No hay nada que decir así Deja el cisne así No hay nada que decir así Deja el cisne así Deja el cisne así